El debate que hay en la actualidad sobre el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco ha llevado a muchos rostros conocidos a posicionarse de un lado u otro, pero lo cierto es que no existen dos bandos. Las declaraciones de la hija de la jurado reflejan el sufrimiento de una madre durante años y la presunción de inocencia de Antonio David es un hecho judicial. Le hemos preguntado a Isa Pantoja qué opina al respecto y esto es lo que nos ha contado. A ver, que me siento identificada con ella, muchas cosas que cuenta. Eso sí, Isa Pantoja no ha querido defender públicamente a Antonio David y ha asegurado que cree en la justicia española, así como en su presunción de inocencia. Creo en la justicia y también en la presunción de inocencia, entonces hay que ponerse también en todas las partes. Cuando tú lo vives de una manera, lo cuentas como lo has vivido, pero de ahí hacer ciertas, no ella, sino la gente que le tacha a Antonio David de malrotador, pues no me parece. De lo que no ha querido hablar Isa Pantoja es sobre la relación con su hermano tras un nuevo desencuentro a raíz de una entrevista en la que Kiko Rivera aseguraba que su madre estaría mejor en prisión que en Cantora.